El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. El torneo de Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación. Daganzo ha sido más difícil en teoría de la clasificación.